A este paso solo veo dos opciones para navidad Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Número uno, Jesús baja Número dos, nosotros subimos Llévame ahora, llévame ahora Y en otras noticias random Estamos bailando como pesas en el agua Como pesas en el agua, agua El chavo metalero aprovecha su momento y vende su propio verge A caray, a caray da, ese es pensar en grande Eso es pensar en grande, chicos El dinero está en el marketing Nivel de inglés, avanzado Avanzado, papi, avanzado Hello, Kitty, contratada Después de llegar tarde a su clase George Danzig copió del pizarrón dos problemas pensando que era la tarea Así que los resolvió En realidad eran dos famosos problemas de estadística Sin resolver lo que le consiguió su doctorado No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y en otras noticias random ¿Qué es lo que pasa? Este man se cree muy decente Vean al Titi Comer a pinta de indigente Mujer embarazada entró en parto en Halloween Y fue recibida por su doctor vestido de Joker El bebé ¡Qué cara! ¡Ay, coño de su madre! Cuando por fin ahorras para ir a Machu Picchu Hoy El que quiere puede El que quiere puede Pero el clima no te apoya Nada, no hay ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Puedes hacer lo que quieras conmigo ¡Qué delicia! ¿Lo que quiera? ¿Segura? ¡Uy, me encantas, preciosa! ¡Sí! O sea, ¿te puedo pedir fotos de lo que sea? La voy a saborear como no tiene una idea ¡Qué delicia, vato! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Quiero fotos del hombre araña! ¡El hombre araña! No necesito fotos ¡Fotos del hombre araña! Este es un periódico de poesía Entonces, poemas del hombre araña Por esto te vas a morir ¡Villaje! Mi mamá levantándose a las 5 a.m. Yo yéndome a acostar a las 5 a.m. Jaja, menso Jaja, igual té Menso, igual amo Este tutorial es para que aprendan a entender a las mujeres, hijos de la chingada Mientras tanto Jaja, menso Cara sensual ¿Tío Vicente? Cuando saliste de fiesta este fin de semana Y hoy empiezas con tos ¿Te gusta este collar, amor? Sí, amor Si te portas bien Mañana te traigo Y lo vuelves a ver ¿Cómo te atreves a hablarme así? Es Spotify Cuando le pides una canción mal escrita No, porque dijo mal mi nombre Yo le dije Queremos trabajar ¡Hazlo! Aguanta ¿Y la ve? Mañana sin falta Clásico de esto Educa a tu hijo con principios Y valores para que no crea que tener dos mujeres Lo hará más hombre Tal vez deberían tener tres Soy Bart Simpson Respondió a tu historia Oye, qué guapa Qué guapa Qué linda Sabroso Respondió a tu historia ¡No! Y en otras noticias locas, locas, locas Oh, Matheus Usa lente de realidad virtual en vacas Y les hacen creer que son libres Así producen más Yo veo Genjutsu ¿Qué te gusta que te hagan? No, no Uy, 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 uy Uy Transferencias ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Sabes paquetas? ¿Eh? ¿A qué te hagan? Cuando alguien me dice Que debería ser más activo en Instagram No, ese es el mundo de los bellos Y yo no puedo estar ahí Ellos son felices No tienen problemas No son feos Que no sea un problema patinar Y cuidar al bebé Les presentamos los nuevos y fabulosos Patines para pasear al bebé Uy, no, no, no El futuro, chicos El futuro Cuando haces una pirueta Es increíble Cúmpralo ¡Cúmpralo! Top 5 videos de fantasmas Que te harán hacer caca El man que estaba estrellido Ah, me logré Y en otras noticias random Las faldas para hombres Están en toda tendencia Tuve que ir a la escuela con esto ¿Y cómo explicas la fallita? Pues tenía que combinar, ¿no? ¡Au! ¡Perra! Me alegro ¿Qué haces? Escuchando música ¿Y tú? Leyendo la Biblia Ah, amén, hermanos Amén Amén, hermanos Por donde tú vayas Siempre estará Jesús Su amor es para siempre Eso muere al final Muchas gracias por decirlo, tonto Cuando haces otro Facebook Y te agregas a ti mismo Oye, ¿quién es ese guapo? Te lo suyo ¿O me vuelves loco? Mucha gente critica a Bad Bunny Sin saber que sobrevivió a una cirugía Donde le sacaron el cerebro Baleao, baleadaso No lo sabía Respondió a tu historia Uy, no Uy, no, no, no No lo resisto No lo resisto No entiendo Cómo no te valoró mi compa Sal conmigo Yo sí te valoró Atrasador Atrasador No, no No es robar Si te lo llevas rápido Doctor El trasplate de corazón Fue todo un éxito Bravo, bravo Mi tarjeta de crédito Rechazada Cuando Trump Denuncia fraude electoral Los latinos Me recuerda a la casa Le temo a la casa Huida Mi mamá ¿Cómo que reprobaste seis materias? No, no sé carna Yo venía caminando tranquilamente Y valió perra Pana Primero se reacciona Y después se comparte Entiendo que tu ex se compartía Tú no reaccionabas Valiadaso Pero memes Son memes Perra Cuando la piba que me comí en Halloween Sigue disfrazada de hombre Aguanta Aguanta ¿Qué? Me cago en todo No me lo creo No me lo creo ¿Alguien ha visto al Michi? ¿Alguien por ahí? No sé yo Tal vez pudo ver a mi gato ¿Michi? ¿Estás por ahí? ¿Michi? ¡No me lo creo!